Música Hola, quiero mandar un gran saludo a la comunidad pesimola Un gran abrazo y que estén todos bien Un saludo a los muchachos de PESMODER Que estén muy bien y que sigan creciendo Los felicito Hola, les mando un abrazo y un saludo muy grande a la comunidad PESMODERS De parte de Miguel Pifoco Muchas gracias, un abrazo grande Vale Hola, soy Luca Tomín, que es Poder de Coloco Voy a mandar un saludo ahí para la gente de PESMODER.net Que ahí están siempre haciendo los parches de la Liga Chilena Para el juego Saludos